¡Gracias! 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 ¡Lower, lower! ¡Woohoo! ¡Gracias! ¡Buenen, bajan! ¡Gracias! 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 ¡Aplausos para el abuelo, bisnilandino! ¡Tecnología! ¡Tecnología! ¡Combination by kids and millennials! ¡Ay! ¡Eran! ¡Muyen, man! ¡Alto! Ok, Tony! Espero que a nuestro cumpleo en el cumpleo. El cumpleo en el cumpleo. El cumpleo de nuevo, ¡ah! Leopoldo la cumpleo en el cumpleo. Ciro, ¿leopoldo? ¡Ah! El cumpleo en el cumpleo en los cumpleo del cumpleo de nuevo! El cumpleo de nuevo, ¡ah! El cumpleo de nuevo, ¡ah! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 Okay, come Jonathan, come, come How many? ¿Cuánto número 8? ¿Cuánto número 8? 1 a 100, 98 metros ¿Ale? ¿Ale? Okay, 90 metros, sagot ¿Cuánto númerok? El que 1 a 100. ¿Cuánto número 10? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde está el nombre de ustedes? Y el siguiente es el brother Raikl, George Gómez Marlon Mule Next runner, Marlon Next runner, Marlon Next runner, Marlon Next runner, Marlon Mika Roy Aquino Aquino? Yes! 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 Yeah! Yes! Right now. Yes! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Puede magkawa din mga? Nung nagsayo ng towers para pusan sa official photo? Andah, please proceed here in front, let's tap unang mga, okay, let's see, ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. I know that we will excel in everything as long as you do it for the Lord. Thank you, Ate Lea. Next one. Chloe Joves. Sister Chloe. Slow move. Happy birthday, Ate Julia. Slow move. Slow move. Slow move. I know that we haven't spent a lot of time together. I thank you for inviting me today. Thank you for participating in your show. Thank you, Ate. Next one. Sister Kathleen May Guzman. Let's go. Hey! Wuh! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! y al Señor de la Defensor. Y a diez bolsos de llave вполне para ayudar a ti. ¡No, no, 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 no! OK! She's back! She's back! And I hope that my memories are really sized. Once again, happy birthday. And I hope your honor and is to be on the street. It's also an amity and love for you. ¡Gracias! ¡Gracias! I love you and we are here always happy birthday and we love you. Thank you Tita! Next, Kastora, Susan Placido. Happy birthday, Julia. Mi bebé está ahora nacido a un maravilloso momento, y mi nombre es para ti, y mi prioridad es que Dios te bendiga en el Señor, 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 en el Señor. Gracias por ver el Señor, en 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 Plans to give you hope And a good future So you are going to have a good future If you are going to follow His commands And obey His word God bless you Happy birthday More to come Thank you, Castora Sincan Next, Marilu Palad Happy birthday, Julia Ngayon na You are alone Prayer for you For me Only your dream Thank you, Lord God bless Next, Sister Esusa Guzman Do? Happy birthday Good birthday Happy birthday God bless you Gracias. Gracias. Yulice Lumban. Sister Yulice. Déjà, bien merci. Je m'attendais pas du tout. On va faire un petit flashback. La première fois que nous nous sommes rencontrés, c'était trop drôle. Parce qu'on était à la partie de Jansons, et on s'est toutes dit genre, « T'es binaille ? » Tu connais « me do you write » et tout ça. C'était tellement drôle. Et depuis là, on est devenu hyper potes. On partage la même passion qui est la danse. Et c'est très bien. Et merci parce que t'étais hyper dynamique, surtout pour notre projet en ESN. Merci d'être là, parce que je me sentais seule. Et toi, t'étais toujours là pour nous donner du texte. Et en tout cas, merci beaucoup. Salam Australian Friendship. L'ex-sister, Rebecca Rosilias. Parle-Prancènes aussi. Parle-Francènes aussi. Julia, Missed with Julia Chuanbrong Pinakno Menteu Eddi, Sweeto Huwag kang magbabago Julia, Happy Birthday I wish you all the best Sa pangarap mo sa buhay Basta huwag mo lang kanilimutan na You are created by God Atta, ikustivate mo yung boy Lumaki ka sa charts Dapat, tatang-tang sa charts I love you, God, yes Thank you, Sister Revy And next, Sister Lynette Angbe Yung nanay magro-revy Thank you God bless and happy 18th I love you, God bless and happy 18th I love you, God bless and happy 18th Thank you Thank you, Aten That is the complete list of 18 candles But now, here Is the very special woman With award for our celebrant Mami Hyo God bless and happy 18th Uri Hilda Oliva Maluma Thank you Thank you Thank you Thank you In the end, hey Thank you Thank you Gracias. ¡Gracias! 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 Now, as Pastor Susan mentioned earlier in Jeremiah 29 verse 11, when the Lord spoke to prophet Jeremiah during the time of captivity in the land of Babylon, the Lord God spoke to him to encourage all the people or to highlight during the activities. Now, because our Lord God wants the people to stand and stand and stand and stand.